Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a su canal, Oscar Blanco y Bienes Países. El día de hoy estamos ubicados en el municipio de Xochitlipet, Morelos, en el patrimonio real del monte. Y bien, estamos en una bonita vivienda que tiene una construcción de 100 metros cuadrados. Enseguida les vamos a mostrar todo lo que contiene esta vivienda. Bien, estamos ubicados ahorita en lo que es su garage. Tiene una capacidad para dos autos, tiene una cisterna con capacidad para dos pipas. Y obviamente se entrega totalmente limpia y detallada en lo que falta. Bien, acompáñenme a ver la parte de dentro. De este lado, ya tenemos lo que es la cocina. Como pueden mirar, está muy espaciosa. Tiene para el área de la estufa, para poner una cisterna integral. Tiene su tarja. De mi lado izquierdo, que está el área de servicio. Aquí ya tiene su boiler, tiene su área de lavado, su lavadero. Y tiene aquí para tender lo que es su ropa. Bien, les voy a mostrar ahorita lo que es la sala y comedor. Estamos dentro de donde es la sala y comedor. Como pueden observar a su alrededor, está bastante grande. Cabe perfectamente en una sala o un comedor distribuidos. De este lado tenemos un área que es como un estilo bodega, la cual encerrar y pueden guardar herramientas o lo que ustedes gusten. bien, aquí abajo está el primer baño. Tiene accesorios nuevos del baño y, como les mencionaba, se entrega detallado. Bien, ahora les voy a mostrar lo que es la parte de arriba de la casa. Bien, esta casa tiene algunos detalles muy bonitos. Como se puede observar en mi lado izquierdo, viene aquí para poner lo que ustedes quieran, ya sea una pintura, ya sea algunas figuras que ustedes quieran decorar. De mi lado izquierdo está lo que es la recámara principal, que tiene un acabado muy bonito. Es una tesis como estilo cúpula, que es con ladrillo. Le da una pisa muy, muy bonita, como muy colonial. Tiene aquí lo que es algunos trabajaluces. Y tiene, de igual manera, su baño principal ya, esta recámara, ¿no? Que les mencionaba, ya se entrega totalmente detallado. Tiene una muy buena iluminación lo que es esta casa. Y aquí lo pueden utilizar también para poner este un closet muy fácilmente o poner dentro de ahí una pantalla. Bien, ahora les voy a mostrar lo que es las otras recámaras posteriores. Bien, estamos en lo que es la segunda recámara. También tiene espacio para lo que es su closet. Esto de aquí, de mi lado derecho, está el closet. Tiene lo que es también su baño principal. Si lo pueden observar, también se entrega totalmente detallado. Y tiene la vista para lo que es la calle principal. Es una zona muy tranquila aquí. Bien, ahora estamos en lo que es la tercera recámara o una sala de estudio. La pueden utilizar para estas dos monedas, ya que esta recámara está más pequeña, ya que no cuenta con closet ni con baño principal. Bien, ahora de mi lado derecho les voy a mostrar lo que es una estancia. Es un tipo que da bastante luz y arriba lo pueden utilizar para hacer un root garden. Que en un momento se los vamos a mostrar. Y bien, estamos en la parte de la azotea, que bien lo pueden utilizar, como les había mencionado, para un root garden. Lo pueden acondicionar para poner una palapa, algunas zonas de descanso. Bien, como se pueden percatar, esta zona está muy bonita. A mis espaldas está ya un jardín con una alberca bien construida. A mis espaldas se ve la autopista que va hacia la zona de Acapulco. Y bien, pues lo mejor de todo de esta casa es su precio, que está tan solo a un millón doscientos mil pesos. Es una excelente oportunidad para que ustedes adquieran este patrimonio. Por lo que les mencionaba, la zona es muy tranquila, tiene todos los servicios ya, prácticamente. El régimen de esta casa es el de derechos. Y bien, para mayores informes o citas, dejamos en la cajita nuestros teléfonos, nuestras redes sociales. Por favor, síganos, comenten, denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video, amigos. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!